¡Hola queridos fans! Hoy el pleno es al habla. Bienvenidos al circuito de Radiator Spring donde Rayo McQueen y el equipo de la Academia de Carreras de South Africa se enfrentarán al resto de aspirantes en las rastas eliminatorias del trofeo de Ixodama Series. Es hora de enseñarles lo que un preciso instrumento de velocidad y aerodinámica es capaz de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Good job! El circuito de Radiator Spring es un referente del mundo de las carreras. ¡Yo traigo la emoción! Correr en casa. ¡Me encanta! ¡Recordad chicos! ¡Soy un profesional! Correr en casa. Vaya, no está mal. Te la devolveré. ¡No te metas conmigo! Vale, ahora presta atención. Solo lo voy a hacer una vez. ¡Ah! ¡Impresionado! No me había dado cuenta. Lo siento. Necesito mi espacio. Recuerda, a ganar cueste lo que cueste. ¡Una vuelta a manos! ¡Eso es! ¡Soy yo! ¡Ragio McQueen! ¡Mira por dónde vas! ¡El rojo es el color de la temporada! ¡Este va a ser un gran final! ¡Así que no os vayáis! ¡Eso es! ¡Soy yo! ¡Ragio McQueen! ¿Qué? ¿El primer puesto de nuevo? ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Oh, menudo choque! ¿Sabes? Así no es como hacemos las cosas por aquí. ¿Quién te ha enseñado a correr así? ¿Cachica? ¿Cachica? Chic, Hicks. Eso es. Algunos amigos y yo hemos venido a ganar la race o rama y a cerrar tu patética academia de carreras, Doc Hustle. Así, todos los coches del mundo vendrán a la mía. La academia de carreras, Chicks. ¿Dónde aprende gente mejor? Yo. Oh, mi rayo. Cuando nos pongamos serios, mate tu amigo sin dientes. Tendrá que devolcarte fuera de la ciudad de la vergüenza porque Radiador Spring será mía. ¡Solo mía! ¿A eso que estaban haciendo lo llamas correr? Bueno, nosotros lo llamamos hacer trampas y eso nunca ha llevado a nadie a nada. ¡Ah, vamos! Todo el mundo sabe que los coches que se portan bien acaban los últimos. En tus sueños, Trueno. ¿Por qué me llamas Trueno? Bueno, ya sabes, el trueno siempre llega después del rayo. ¡Ah, sí! ¿Por qué siempre pico? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Zack. Zack. Gracias por ver el video. 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 Gracias.